Música Con mucho entusiasmo y de la mejor energía les damos la bienvenida a este su programa Caja Mágica. Les cuento que según investigaciones científicas el 5% de los alumnos leen porque quieren investigar, aprender, ampliar su léxico y aprovechar su tiempo libre. En cambio el otro 95% lo hace por obligación. Por este motivo desde Caja Mágica tenemos esta iniciativa, nuestro programa, con el objetivo de que las personas incentiven el amor por la lectura. Y que mejor que nuestro aliado el Ministerio de Cultura y su programa nacional de concertación cultural. Yo los invito para que conmigo descubran lo que tiene la Caja Mágica preparada para todos ustedes el día de hoy. Música Para hoy nuestra Caja Mágica nos tiene preparado. Como autor de la semana a Helme Heine y el cuento El maravilloso viaje a través de la noche. Como siempre en nuestra sección de las reglas ortográficas abordaremos algunas palabras que inician por des y dis. En Hágalo Usted Mismo nuestra invitada es Gloria Parra quien nos enseñará a realizar una matera navideña. En nuestra sección más exquisita de Caja Mágica tendremos a Jairo Naranjo que nos enseñará a preparar unos deliciosos rollitos de acelga con ensalada griega. Y en nuestro recomendado de la semana llega Momo a cargo de Matías Aranguribe. Y para nosotros en Caja Mágica es muy importante resaltar la labor de los escritores que han contribuido a la evolución de la literatura. Por eso en el programa del día de hoy nuestro autor invitado es Helme Heine que nació en 1941 en Berlín. Luego de sus estudios de ciencias económicas y arte viajó a comienzos de los años 60 por Europa y Asia y vivió mucho tiempo en Sudáfrica. Heine tuvo un gran éxito con su primer libro ¿Cuánto cuesta un elefante? y desde entonces se dedicó a viajar, a escribir, a ilustrar obras para niños. Después de vivir en Sudáfrica se estableció en Nueva Zelanda. Sus libros se publican a nivel mundial en más de 30 idiomas y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Como el Premio Europeo al Libro Juvenil o el Gran Premio de la Academia Alemana de Literatura Infantil y Juvenil Volkach. Los cuentos infantiles de Heine no son solo escritos por él mismo, sino que también tienen su ilustrador. En sus ilustraciones proyecta sus vivencias personales, los dibujos muestran situaciones cotidianas y sencillas, los animales son sus protagonistas y sus imágenes están llenas de ternura. Dentro de sus obras están Los Tres Amigos, Querida Felicidad, Un Caso para los Tres Amigos, El Liebre con la Nariz Roja, El Huevo Más Bonito del Mundo, El Coche de las Carreras, La Boda de los Cerdos y El Maravilloso Viaje a Través de la Noche que es el cuento recomendado de la semana. El Cuento de la Semana Hola amigos de Caja Mágica, mi nombre es Manuela y acompañada de mi hermanito les voy a leer el cuento El Maravilloso Viaje a Través de la Noche. Cada noche te vas a un maravilloso viaje, sin maletas, sin pasaportes, sin dinero. Das la señal secreta de partida, postezando tras la mano. Inmediatamente se presenta a dormir ante ti con su lampión y hace que te pesen tus párpados. Tú puedes luchar en contra, saltar encima de la mesa y del sofá, quejarte de que tienes hambre y sed y dejar que te encuentren tres largas historias. Al final se te cierran los ojos, da lo mismo lo grande y lo fuerte que seas o los años que tengas. También los animales se van de viaje, los mansos, los fieros, los grandes y los pequeños, postezando ruidosamente. Algunos tiran de sus cadenas o de los barrotes de las jaulas hasta que llega a dormir y los libera. Los peces salen de sus mares, ríos y lagos, vienen hasta de los acuarios y todos siguen a dormir. Vas con los ojos cerrados a través de la negra noche. Si los abres o parpadeas en secreto, tendrás que comenzar el viaje de nuevo. No tengas miedo si te pierdes, dormir cuida de ti y te enseña el camino. Te guía a través de la noche hasta que no sepas dónde estás ni cómo te llamas. Entonces llama a su hermana sueño. Ella aleja la oscuridad y te secuestra en el paraíso de los sueños. Puedes verlo con tu corazón. Si te encuentras con un pirata que pasea sobre el mar con su pata de palo y un ciego los observa a los dos, entonces estás en el paraíso. Si ves una liebre que no tiene miedo de un cazador, entonces estás en el paraíso. Si el mundo parece como pintado, entonces estás en el paraíso. Si te caes de la torre de la iglesia sin que te rompas la cabeza, entonces estás en el paraíso. Dormir y sueño te acompañan y te protegen toda la noche. Solo el despertador a la mañana siguiente te expulsa del paraíso y comienza el viaje del día. Colorín, colorete. Hasta el cuento está de respeto. Aprender a escribir correctamente es fundamental para nuestro desarrollo mental, personal y profesional. Hoy, como siempre, nos acompaña la profesora Marisela Valencia con la regla ortográfica. Continuando entonces con las reglas ortográficas, para el día de hoy tenemos entonces algunas palabras que empiezan con des, dis. Este prefijo nos quiere decir que des o dis quiere decir algo contrario. Entonces, siempre las palabras que llevan este prefijo se escriben con ese. Vamos entonces acá, los niños nos van a colaborar a hacer una actividad muy sencilla para que miremos entonces cuáles de esas palabras se escriben. Es recomendable que cuando estemos trabajando los antónimos, entonces nos fijemos entonces en esas palabras para que siempre las escribamos con ese. Entonces, acá tenemos algunas palabras, algunos antónimos que los niños van a completar. Estas palabras son discreto, desierto, después, distrito y descubrimiento. Muy bien, y acá vamos a tener entonces, Geraldine nos va a completar estos antónimos. Desenredar, desempacar, desiertar, descocer y desatar. Todas estas palabras se escriben con ese. Muy bien, muy bien, entonces esta es una regla más del uso correcto de la letra S. El sencillo acto de leer con regularidad nos aporta grandes beneficios a nivel cognitivo y mejoramos la capacidad de imaginación y nuestra memoria. Y como llegó el momento de poner manos a la obra en la sección, hágalo usted mismo. Los invito para que aprendamos a realizar una hermosa matera navideña con nuestra invitada, la señora Gloria Parra. Esta es una manualidad bastante apropiada para la época. Llega Navidad, momento de paz, tranquilidad y de disfrutar en familia. Por eso, aquí en Caja Mágica les traemos esta hermosa decoración. Bienvenidos a la sección, hágalo usted mismo. Mi nombre es Gloria Parra. Vamos a trabajar hoy una matera navideña con materiales muy fáciles de conseguir que hasta uno los puede tener en su casa. Tenemos la matera previamente lijada, tenemos el oasis o la espuma floral, tenemos materiales para hacer un arreglo navideño, las flores, el follaje. Tenemos pega, brillo, luego de pintar la matera, el color que deseen, pinceles, algunos materiales, hojitas que se reciclan de telitas navideñas, tijeras, flor a tel, piña. Bueno, como les dije, teníamos ya la matera previamente lijada para que le quitáramos el brillo y ya procedemos a pintarla. Como vamos a hacer matera navideña, en este caso esta es dorada, puede ser verde, puede ser roja. Vamos a decorar esta dorada. A la matera le vamos a meter el oasis o la espuma floral, que nos quede bien fina. Luego la forramos con un papel dorado o con un papel de seda, con lo que deseen. O se puede tapar también con unas piedritas aquí decorativas. En este caso vamos a hacerlo con el papel dorado. Tenemos un adorno aquí en la matera. Son unas piedritas decorativas. Estas piedritas las vamos a poner como deseemos. Aquí y las vamos a pegar con silicona. Estas son unas lagrimitas y unas bolitas que vamos pegando y le vamos dando este diseño en este caso. Entonces las pegamos con la pistola de silicona. Pegamos aquí las bolitas y hacemos como unas especies de ramitos o de hojitas verdes. Luego vamos a armar unas piñitas. Estas piñitas que aquí las conseguimos. Uno sale a caminar aquí en Guatapeía y aquí hay de estas piñas por todos lados. Si quieren las podemos pintar. Pueden ir pintadas de dorado, de verde, de rojo también. En este caso las tengo naturales. ¿Qué se hizo? Se empaló. ¿Qué es empalar? Empalar es utilizar un palito de chuzo y con el floratel lo vamos a forrar. Lo cortamos a nuestro amaño como queramos. Lo envolvemos para que no se nos quede viendo el palito. Lo forramos y lo vamos a pegar a la piña. Como está acá. Lo pegamos. Esto es empalar. Ya luego para darle un color a las piñas vamos a utilizar estas pepas de colores. Rojas, verdes, doradas. En este caso tenemos las pepas rojas. También las pegamos. Vamos a poner un puntico de silicona en cada hojita de la piña. Ponemos un puntico de silicona y pegamos la bolita. En cada hojita. Vamos a hacer eso. Ya terminada. Vamos a proceder. A pegarla. Para comenzar a hacer el arreglo. Vamos a poner primero que todo las flores. Vamos a acomodar unas flores. Esta es la flor navideña, la poncetia. Vamos a meter las piñas. La idea es llenar la piña toda de las bolitas de colores. Por lo general, o casi siempre para un arreglo, comenzamos poniendo las flores. Estas son unas poncetias rojas. Esta es una flor dorada muy linda. Para que nos... Este es otro estilo de follaje. Para que le demos altura. Aquí también con los limpia pipas, que se consiguen ahora también así brillantes, para armarles, para armarlo así como en espiral, vamos a coger un palito cualquiera, un lápiz, lo que se tenga a la mano. Ahora, los enrollamos. Los enrollamos. Como les indiqué ahora, los empalamos y los forramos con la cinta de Floratel. Y esto nos sirve para ir llenando la materita navideña. En cacharrería, las materas se pueden conseguir en cacharrería, son muy económicas. Es una materita plástica muy económica, que hasta... que se consiguen en cualquier cacharrería o en los viveros. Y utilizamos para que esto, para que esta pintura nos dure, sea bonita, se utilizan acrílicos, pinturas en acrílico, que es la pintura fina. Y nos va a dar un acabado muy bonito. Entonces, como ven, quedan unos arreglos muy hermosos y las piñas para decorar son excelentes. Bueno, aquí hay almacenes que traen follajes y flores muy lindas navideñas. Y si no, pues en Medellín, en Río Negro, donde ahora hay almacenes que se dedican solo a traer toda esta cantidad de follajes y de decoraciones navideñas. No son costosos, son flores más o menos entre 5.000, 6.000, 3.500. Hay otra opción para decorar las materas o las macetas. Aquí vimos que le pegamos, digamos, a pegar unas piedritas a esta, con una telita de Navidad, que por lo general uno tiene en la casa de cositas viejas, de gorros. Por ejemplo, esto es un gorro viejo de Navidad, que hice recortar todas estas hojitas y comenzarlas a pegar alrededor, sea aquí arriba o sea aquí en la parte de abajo. Y nos va a quedar decorada la matera también muy linda. Vamos a decorarla así. La vamos a pegar con silicona, que nos queden bien pegadas. Y aquí podemos montar también el, se puede montar también el arreglo. Con todas estas cositas. O se pueden pegar alrededor o en forma de, de, hacer una forma así como de, de ramito de hojas. Esta sería otra opción. Aquí pueden ver cómo terminamos este arreglo navideño hermosísimo. Con todo este follaje maravilloso, que lo consiguen fácilmente en Medellín. Aquí en Guatapé también hay almacenes que traen sus follajes muy hermosos. Y pueden armar su, su arreglo. Y les tengo este otro, que es hermoso. Es una piña ya más grande. Le pusimos todas las pepitas, en este caso verdes. Se le puso la estrellita. Se utilizó un pedacito de costal, para que nos quede como si fuera un material reciclable. Pusimos las estrellitas e hicimos con las pepitas un árbol de Navidad, para adornar. Si ustedes quieren pueden hacer otro, pueden hacer tres alrededor de la matera. O si solamente en este caso uno. Y adornar esta piña. Esta piña sí se ve hermosa. También se pueden utilizar para colgarlas del árbol navideño. Se le pegan todas las pepas, se pintan de colores. Y en el árbol se ven hermosas. Con los colores rojo, dorado y verde, que son los colores tradicionales de la Navidad. Así quedaría pues como estilos, que ustedes pueden armar en su casa fácilmente. Con estos limpia pipas, también se pueden hacer muchas cosas muy lindas. Y los estoy invitando para que vengan acá a la biblioteca. Aquí hay muchas revistas de manualidades muy lindas, actualizadas. Donde uno puede sacar muchísimas ideas para que hagamos en la casa, para que nos reunamos en familia. Porque los niños también pueden hacer esto. Ellos también se pueden poner y se entretienen organizando ellos mismos sus piñas. Y hacen un árbol de Navidad bien maravilloso. Vengan a la biblioteca, vénganse con todos, su familia, todos a leer y a disfrutar una tarde alegre navideña. Para compartir y mirar todos los beneficios que trae la biblioteca que tenemos en Guatapé. ¡Gracias! ¡Gracias! Una persona que no lee no tiene ninguna ventaja. Sobre la persona que no sabe leer. Hoy los invitamos a disfrutar en nuestra receta, en caja mágica, de unos deliciosos rollitos de acelga y de una ensalada griega. Jairo Naranjo nos trae la receta para el día de hoy. Además, les cuento un dato. La acelga contiene vitaminada, que es muy buena para el cabello y para poner la piel bonita y saludable. Creando y Cocinando Hola amigos televidentes de Caja Mágica, bienvenidos una vez más. Esto es Creando y Cocinando, una de las sesiones que más les gusta a nuestros seguidores, a nuestros amigos televidentes. Hoy los invitamos para que estén muy atentos con papel y lápiz porque vamos a realizar una deliciosa receta como siempre. Nuestro invitado es Jairo Naranjo. Él nos estará acompañando el día de hoy y nos tiene preparada como siempre una sorpresa y algo delicioso para realizar en la casa y para disfrutar. Jairo, bienvenido a Caja Mágica, muchas gracias. Bueno Marcela, muchísimas gracias por la invitación. El plato de hoy va a ser rollitos de acelga con ensalada griega, espero que les guste. Bueno, entonces Jairo, vamos a invitar a nuestros televidentes a que tomen papel y lápiz y vamos a dictarles ingrediente por ingrediente. Para los rollitos de acelga se necesitan hojas de acelga que estén en perfecto estado, se necesitan pollo procesado, queso y pimienta. Para la ensalada griega solo necesitamos champiñones, cebollas, mué de limón, perejil, maní, uvas pasas y mantequilla. Bueno, listo Jairo, entonces empecemos con el procedimiento, que es lo primero que se realiza para la receta del día de hoy. Para la receta del día de hoy empezamos con los rollitos que es algo lo más demoradito. Sería, esta está feita. Benny, para que nos cuentes cómo hiciste lo del pollo, como ya lo tenemos ahí preparado, pero es bueno explicarle a las personas que nos están viendo cómo se realiza. El pollo está en este caso, lo procesé, regularmente sería molido para que me quede denso, o sea me quede con una masita cual me permita hacer rollitos. El queso va en la partecita de la mitad para algún momento de... ¿Y qué aliñitos tiene el pollo? Porque yo ahorita me le acerqué y olía como si le hubieran echado algo. El pollo en este instante solo tiene un toque de mostaza, cebolla y sal al gusto. Mostaza, cebolla y sal se le echa al pollo y se muele, ¿cierto? Exacto, se tritura o algo así. Se tritura. Jairo, ¿dónde se consiguen las acilgas? Pues regularmente en cualquier verdurería o legumbrería que esté a la mano. Si no las encuentra, las puede mandar a pedir por encargo, salvo que consiguen muy fácil. Bueno Jairo, el queso que estamos echando ahí es el que le estamos incorporando a la receta, ¿es qué o cómo lo consigo? ¿Qué queso es? Este es queso mozzarella cortado en julianas o en tiritas. Ah, ok. Entonces es para el relleno del rollito. Bueno, les cuento a nuestros amigos telavidentes que Jairo es un chef que trabaja en uno de los restaurantes de acá, del municipio de Guatapé. Jairo, nos estaba contando ahorita detrás de cámaras que ha realizado varios estudios. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, desde muy pequeño me ha gustado la cocina y pues me he sentido inclinado. He sido muy curioso en la parte de la cocina y pues he estado indagando. He hecho muchos cursos de cocina peruana, mediterránea, vegetariana y pues no sigo la receta como tal, sino que más bien improviso. Ya que acá no le consiguen todos los ingredientes que se piden. Pero normal, es muy chévere. Eso es lo que nosotros hablamos mucho acá en el programa y es que la cocina se trata de creatividad y que lo diga usted que es chef. Claro. La cocina es uno de los artes más completos donde combinas colores, texturas, aromas y sabores. Y quiere mejorarte el que puedas probar en vez de ver. Claro que sí. Y hay otra cosa también, que los libros son muy importantes porque allí pues uno encuentra las recetas y como dice Jairo, pues también improvisar. Si no tengo una coja, sé que la puedo reemplazar por otra. Exacto. Por ejemplo, estos rollitos de acelga, si consiguen hojas de espinaca, pueden hacerlo un poquito más pequeños y quedarían perfectamente. Ah, bueno, o sea que no se les olvide este dato. Si no tienen o no pueden conseguir las hojas de acelga, entonces también se puede hacer con espinaca. Son los de más pequeños. Sí, claro. Es que la acelga se presa porque es una hoja... Más grande. Grande. Más grande. Para cocinar los rollitos de acelga necesitamos poner una agua aromatizada, en este caso con especies, un poquito de caldo puede ser. Y dejar que calienten para que cuando caigan de una vez, cuajen y no se desarmen. Ajá. ¿Listo? La intención es como hervirla, ¿cierto? Sí. En una agüita aromatizada para que no se les vaya a olvidar. Por ejemplo, nuestra agüita, ¿qué tiene hoy? En este caso tiene un poquito de caldo de pastilla, agua, laurel, sal y pues por ahí tiene un poquito de vino tinto y le agregué. No puedes, no es necesario. Pueden agregarle un poquito de alguna otra salsa como mostaza, crema de leche o salsa de tomate. Para que cojan saborcito. Exacto. Depende del gusto de la persona. Jairo, ¿cuánto tiempo vamos a dejar nuestros rollitos de acelga ahí al fuego? Pues aproximadamente por ahí unos 15 minutos. ¿Listo? Ajá. Vamos a que dejan los tapaditos para que cocinen como al vapor, sudo. Bueno, como les habíamos dicho anteriormente a nuestros amigos televidentes, mientras están preparando los rollitos de acelga, pues vamos a proceder a realizar la ensalada griega. Procedimos en saltear la cebolla. Ajá. Un poquito de mantequilla. Procedemos a saltear la cebolla cuando la aceitilla esté caliente o la mantequilla. Espera cambiar un desbobón que se calienta más. Eso. Un toquecito de maní. ¿Más o menos cuánto de maní, Jairo? Pues regularmente es como más que todo al gusto. Lo ingrediente principal de esto es como el maní, las sudas pasas y los champiñones. Lo otro es como para darle sabor. Ajá. ¿Listo? En este caso me regalas las sudas pasas, por favor. Claro. Y me pasas ya el perejil. Revolvemos. Esperamos que la cebolla ya empiece a ponerse un poco transparente. Las sudas pasas se hidratan un poco y el maní empieza a soltar la sal y un toquecito de sabor. Regalas por fuera el limón. Listo. Jairo, ¿dónde aprendió a hacer es con ensalada griega? Esto es una receta mediterránea. Esto fue una receta que nos enseñó un profesor peruano. Lo cual fue un filé miñón con ensalada griega y papas a horno. Es una receta muy rica para acompañar regularmente carnes rojas, casi cualquier tipo de carne. Ajá. Bueno, y es una ensalada que se sirve caliente, es muy agradable para el paladar. Agregamos un toque de azúcar, que es el toque dulce de la ensalada. ¿Qué tanto azúcar? Es un toque, lo importante de la ensalada es que quede sal y dulce, no totalmente dulce o totalmente salada. Entonces el maní. ¿Saladito? Es saladito, pero igualmente probamos un poquito de sal. Sal al gusto. Y por último, los champiñones, por favor. ¿Se deben agregar siempre los champiñones de último? Sí, claro, porque es que los champiñones son regularmente conformados por agua. Si los echamos de primero se deshidratan, cambian de color y cogen un sabor a tierra. Como yo ya, si usted es un champiñón al dentro, se ha salteado un poquito, te va a quedar con buen sabor. Pero muy importante ese dato. Sí, regularmente la gente dice, no me gustan los champiñones, me salen a tierra, es por eso. Ajá. Dejan cocinar mucho los champiñones y cambia mucho el sabor. Y acá esperamos unos minutos, bajamos los rollitos y procedemos a elaborar la salsa de los rollitos. Agregamos la salsa de soya. Ya recordamos que acabamos de preparar la salsa para los rollitos. Listo. Agregamos un toque de azúcar. La salsa de soya nunca necesita sal, ya que la salsa de soya es ácida y tiene una sensación salada. Ya que si le echamos o le agregamos sal, va a quedar efectivamente salada. Eso sería lo bueno. Listo. A esto le agregamos un poquito de laurel. Y dejamos reducir. Regularmente la salsa de soya, cuando reduces, ella solo acoge consistencia, igual ella ya es un poquito densa. Entonces, no necesitamos. Es una salsa fuerte, así que no se puede cubrir mucho la receta con esta salsa. Listo, ya tenemos todo. Pasamos a montar el plato. Pasamos a servir los rollitos, que es el plato principal de esta preparación. Y acá pasamos a bañarlos. Bueno, amigos televidentes, ya tenemos entonces el producto final de nuestros rollitos de acelga y ensalada agriera que nos preparó Jairo hoy. Especialmente para nuestros amigos televidentes. Jairo, muchísimas gracias por darnos acompañado el día de hoy. Fue un gusto haber preparado esta receta exquisita y espero que la disfruten en casa. Bueno, listo. Entonces vamos a darle como la probadita y el buen visto a la receta. Jairo, me explica cómo se parte, cómo se come. Como quieras. Listo. Listo, buen provecho. Listo, buen provecho. El recomendado literario de la semana lo hace Matías Arango, Momo. Una bella historia de una niña que tiene el don y la capacidad maravillosa de escuchar a los demás y de humanizar la vida de las personas. Los dejamos entonces con esta bonita historia escrita por Maiko Lendi. En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya habían los países, ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Hola, el libro que quiero recomendar es Momo, de Michael Lendi. Lo pueden encontrar aquí en la Biblioteca Pública de Guatapé. Este es un libro de un autor, Michael Lendi, alemán. Un libro que recomiendo generalmente está dirigido a público infantil, pero es un libro que cualquier persona de cualquier edad puede leer y encontrarlo muy entretenido. Es un libro que, detrás de una aventura que parece sencilla, tiene una gran filosofía. Habla de la cuestión del tiempo, habla de saber escuchar. La historia justo de una niña llamada Momo, se ubica en algún lugar de Italia. Y es una niña que, por tener la capacidad de saber escuchar, logra emprender una aventura en contra de los hombres grises, que son unos hombres que le roban el tiempo a los seres humanos. De Michael Lendi, también en la biblioteca, podemos encontrar un libro más conocido que se llama La Historia Interminable. La Historia Interminable, toda su literatura se enmarca dentro de un ámbito dirigido inicialmente a público infantil, juvenil, pero toda entraña una cantidad de conocimientos, de implicaciones filosóficas que a cualquier persona, en cualquier edad, le puede resultar muy interesante. Incluso se recomienda mucho leerlo en la infancia y luego leerlo en una edad madura, porque van a ser dos lecturas absolutamente distintas y siempre cautivadoras y encantadoras. Entonces, básicamente, eso los invito a que lo busquen, aquí en la biblioteca lo pueden encontrar, que busquen las otras obras que puedan del autor, porque realmente es alguien que se lee muy fácil, pero que te deja una cantidad de conocimientos y aventuras. Momo tenía mucho miedo de volver al viejo anfiteatro. Le parecía seguro que el hombre gris que la había citado para medianoche iría allí. Y Momo tenía un pánico terrible cuando pensaba que estaría allí, totalmente sola con él. Bueno, y así llegamos a la parte final de este programa Caja Mágica. Me despido de todos ustedes, recordándoles incentivar el amor por la lectura y también inculcar este hábito en los niños. Así nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que la biblioteca es un espacio de participación ciudadana que tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran aprender y adentrarse en el mágico mundo del conocimiento. Recuerden entonces que un niño que lee es un adulto que piensa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!